El Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben su bendición a través de la radio, la televisión y de las nuevas tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Oremos a Dios Todopoderoso para que conserve largamente al Papa en la guía de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. Los santos apóstoles Pedro y Pablo, de cuyo poder y autoridad estamos seguros, pueden interceder por nosotros al Señor. Por las oraciones de siempre, Virgen María bendecida, bendecido Miguel el Arcángel, bendecido Juan el Bautista y los apóstoles santos, Pedro y Pablo y todos los santos. Puede Dios Todopoderoso tener piedad por usted, perdonarle sus pecados y Jesucristo le puede traer a la vida duradera. El Señor Omnipotente y Caritativo les conceda legado, distribución y perdón de todos sus pecados. Un período de arrepentimiento auténtico y fértil, un corazón siempre penitente y mejore la vida, la piedad y consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en buenas obras. Amén. Y la bendición del Dios Omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre ustedes y permanezca en esta casa de todos siempre.